Nicaragua Me he preparado muy fuerte Y primero Dios esta vez, vamos con todo Vamos a ser campeones de combate de América Si Dios quiere ¿Qué ha pasado en los últimos años con vos? Si bien es cierto, hay una situación pública en Nicaragua La pandemia, pero ¿qué ha hecho Chimi Morales en los últimos 3 años? Bueno, los últimos 3 años Si pasé lastimado, daba como un año Pero ya después, volví a mis entrenamientos Igual cuando tuvo la pandemia Nunca dejé de entrenar, así que Llevo entrenando ya como 12 años seguidos Así que, voy al 100% La mejor condición y la mejor forma que van a ver De mi, la voy a representar el 25 de este mes Hablabas de un contrato de 5 peleas Que esta vigente, eso es lo que van a iniciar Precisamente a partir de cuándo? Eso ya, la primera pelea que tengo Es ahorita el 25 de este mes Y ahí abrimos verdad, primero Dios Todo sale bien y solo tengo que hacer unas 2 o 3 peleas Y ya poder estar peleando el título mundial De combate de América ¿Las 5 peleas están garantizadas o tenes que ir Combate a combate? Y en dependencia de cómo te alcanzas Sí, me dieron un solo contrato Ha firmado todas las peleas Ya de una, pero sí, tengo que estar peleando Una por una, ir trabajando una por una Y ir saliendo bien en cada una ¿Se sorprende este llamado, esta oportunidad Por lo mismo que hemos hablado, por lo que había estado un poco inactivo? Eh, la verdad Me cayó, pienso en el momento exacto He aprendido, he madurado mucho Tengo más experiencia, tengo más condición física Entreno más duro Así que pienso que el tiempo de Dios es perfecto Y que ha llegado en el momento perfecto ¿Ahora demostrar que todavía tienes Jimmy Morales ¿Cómo va a ser todavía el malvante este deporte? Todavía, todavía señores, tengo chance Estoy joven, vea, todavía no he sido noqueado nunca Y todavía no me he lastimado Así que vamos, vamos dignamente a representar En Caragua fortemente por la vez ¿Vas a seguir entrenando aquí? ¿Cuándo te dirías? ¿Quién es tu rival? ¿Ya se sabe eso? Eh, ya tengo rival, se llama José Estrada Ya, él es Méxicoamericano Y, pues, ya ahorita Estamos planeando ya el vuelo de salida Pero sí, voy a llegar directo a la pelea Si Dios quiere y todo sale bien Luego me quedaría entrenando allá ¿Cuánto te dirías? Eh, de aquí en dos semanas todavía no tenemos la fecha segura ¿Físicamente estás bien seguida? Sí, no, físicamente estoy bien Ya llevo dos años seguido entrenando Ya, no, estaba entrenando al 100% Ya me siento súper bien, la verdad Estaba muy motivado, la verdad Voy súper motivado y eso es lo que más me gusta ¿Este padre está en un octágono? Uh, estaba pidiendo, estaba rogando al señor Que me diera la oportunidad Y, pues, ahora la tengo Así que estoy muy feliz, ¿verdad? Por volver a pelear ¿Te desanimaste en algún momento, no peleaste? Sí, la verdad Uno llega a ese punto, ¿verdad? Pero tengo que ser fuerte Y siempre estamos en la guerra Y, pues, he demostrado que todavía Me puedo levantar, señores Así que voy nuevamente otra vez a representar a Nicaragua ¿De tu rival, qué puedes decirnos? Ah, no, que él tiene que llegar al 100% preparado también Porque voy a agarrar una guerra y, pues Voy a llegar súper entrenado para poder sacar la victoria Primero Dios, todo se viene para acá, para Nicaragua Bueno, apenas pusiste el post en tu Facebook La gente todavía quiere verte Está ahí alerta de vos, ¿eh? Hay gente que todavía me apoya, la verdad Tienen muchas reacciones las publicaciones Y, pues, estoy muy agradecido con todo el apoyo de Nicaragüense Y de las personas que me apoyan también fuera del país La promotora, exactamente Que ahora te va a estar promocionando ¿Cómo se llama? Se llama Combate Global, señores Y estaba firmado con Univision Como por veintipicos de eventos Exactamente, ¿dónde es que va a ser la peleta? Va a ser en Miami, exactamente, señores Mi nombre es Lester Muñoz Bueno, Lester, hablemos acerca del trabajo que ha estado haciendo con Chimi en este su regreso ¿Cómo ha sido el trabajo? ¿En qué se ha basado? Pues, prácticamente hemos trabajado bastante lo que es nuestro físico El trabajo en el gimnasio Pero tampoco hemos descuidado el trabajo técnico que hacemos en la academia Y se ha trabajado bastante fuerte Hemos venido trabajando gradual Ya tenemos tiempo para estar trabajando Entonces, venimos fuerte y, pues, preparados para todo En este regreso, ¿a qué Chimi vamos a ver? Sobre todo por la inactividad también, que eso a veces pesa Sí, pues, un Chimi, van a ver un Chimi mejorado Alguien que está más enfocado en su entrenamiento Ahorita estamos full, full, disciplinados Hemos cumplido con todo el entrenamiento Y Chimi va preparado para la guerra O sea, está preparado tanto abajo como arriba Se está trabajando bastante el Strike Kick Pero tampoco descuida de lo que es el Jiu Jitsu, del piso Trabajo bastante gráfico, ¿no? Bueno, algo importante de la motivación que él habla también En estos meses de no estar en el octavo, ¿no? Sí, más que todo entusiasmado por lo que ya llega la hora Ya tiene bastante tiempo inactivo Y, pues, él está ansioso por pelear Y está preparado para la guerra Además de usted, ¿hubo otros en Farring o solamente ustedes? No, no, sí, tuvimos varios compañeros Es un equipo bastante grande La familia String Combat, pues, siempre estamos unidos ahí trabajando Y, pues, se ha sacado ahí la tarea ¿Hay confianza, entonces, en que su regreso sea exitoso? Claro, claro, que sí, estamos esperando una victoria Y... ... Y... ... ... ... Gracias por ver el video.